bueno amigos de la página de muchos su ron desde anoche es lunes hoy es martes 23 de julio desde anoche a las 7 de la noche aquí el sector del barrio colombia sector de la concentración central integrada pues nos quedamos sin energía un transformador de estos que ven ustedes ahí colapso y dejó parte de los residentes de la carrera 14 carrera 15 sector de la escuela concentración central integrada calle 51 sin energía son las 12 y 35 minutos del mediodía y aquí la electrifica ahora está trabajando como vemos el vehículo de la empresa electrificadora de santander el personal con conocimiento de lo que corresponde a esta situación vemos el transformador ahí que van a instalar el nuevo y la grúa respectiva para cuando lo vayan a subir buenas noticias para la comunidad de barranca berbeja buenas noticias para los residentes de este sector esperamos que en el transcurso de la tarde ya esté solucionado este inconveniente esta es la página de muchos su ron para que ustedes estén bien informados estamos acá nosotros como un poco atravesados vamos a buscar el lugar respectivo nuestra intención es que la comunidad está enterada en verdad que estábamos preocupados porque ustedes saben que aquí hay comerciantes que tienen pues mercancía que no pueden dejar por fuera del congelador de su nevera porque se les puede dañar y también pues el clima de barranca bermeja que es bastante pesado anoche más de uno le tocó dormir sin ventilador algunos pues ya acostumbrados al aire acondicionado bueno esto fue todo muchas gracias ahí vemos al hombre trabajando entonces la noticia la comunidad que en el transcurso de la tarde ya está eso listo cierto maestro esto es con su permiso para que la comunidad no 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 tranquilo que quería tomar el transformador que van a colocar y me retiro muchas gracias disculpe bueno esta fue la grata noticia para la comunidad del barrio colombia calle 51 en el transcurso de la tarde y ya tendremos energía por favor compartan este vídeo gracias chao chao